¿Dónde vamos? Me decía Fede. Nos vamos hacia Nueva Córdoba porque ahí está Gustavo Bicelari. Ustedes saben que ayer se jugó un partido muy interesante, VPCN Volley, jugando contra Volley Córdoba. Córdoba Volley, una nueva estrategia que tienen los exjugadores cordobeses. Sí, está Javi Filar, está Miguel García, son varios que están ahí. Por Porato que ha vuelto a jugar también. Claro, Por Porato que estaba en, ¿sabés qué? Por Porato estuvo en San Nicolás. Ayer se jugó en el cancha universitario. Hoy se juega en el polideportivo Carlos Arruti. Nosotros en el canal JoveSport tenemos cinco pares de entrada en arroba JoveSport canal en Instagram para que puedan estar, cinco pares de entrada para que puedan estar esta noche en el polideportivo. ¿Qué desafío buscaron los pibes, no? Dijeron, che, vamos a volver. Muchos que están oxidados, se tuvieron que poner un poquito de W40, ¿no? Para volver a jugar. Y en el medio de esa desoxidación, sería algo así, en el medio de volver a jugar, además hay que sumarle que se la van a medir con el campeón. Claro, quizás se midieron y perdieron a hacer y ahora vuelven a jugar. Porque por ahí no hay que buscar un equipo más tranquilo. UPCN de la mano de Moltambán como técnico. Así que ahorita, Gustavo. ¿Filardi está jugando, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Fue el mediodía? ¿O estás solamente de manager? ¿Cómo es la historia? Buen día, buen día, Ricky. ¿Cómo te va? Buen regreso para vos. Saludos también para Dieguito. Y acá estamos con niños, Javier Filardi, con este proyecto importantísimo de Córdoba Volley, de volver a recuperar una plaza a nivel nacional para todo lo que significa el Volley Volley de Córdoba. Y estamos con Sebastián Braskovic, el capitán de UPCN. Están almorzando acá en Nueva Córdoba, como decía un poco de ahí en la introducción. Vamos a empezar saludando al dueño de casa, por así decirlo. Estamos con Javier Filardi. Javier, bienvenido a la pantalla del canal, a Canal Show of Sport y a Show on the Red. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá con nosotros. La verdad que para nosotros es importante el apoyo de todos los medios para este proyecto que es nuevo. Está arrancando de cero. Y agradecer a la gente de UPCN que la verdad que se acercó y nos da una mano también para la difusión del Volley, que no es fácil acá en Córdoba. Así que nada, por suerte hemos tenido mucho apoyo de la agencia, del gobierno sobre todo. Muchos esposos privados que nos están apoyando mucho. Así que, bueno, hoy vamos a estar en el Ceruti, un lugar emblemático del deporte cordobés. Así que la verdad que por hoy estamos muy embarados, muy enchufados y concentrados en lo que es la parte de difusión de medios y todo de lo que es cordobole. Recién me decías este mañana, yo estoy acá ahora, pero a Porto, a Gustavo Porto, fue para otro lado. Con lo cual estamos haciendo una gran campaña de difusión para que la gente se entusiasme con lo que es este Córdoba Volley. Sí, sí, hoy estuvo el Alberto Show, estuvimos en la Volley Interiores, hemos estado en Canal C, hemos estado en varios lugares de medios para difundirlo, para que esto vaya creciendo. Lleva trabajo, lleva tiempo de todos, de jugadores, de dirigentes, que somos casi los mismos, así que estamos muy contentos. Lo molesto rápidamente a Cristian Poglaje, en chico que se estaba justo bajando la escalera. Alguien con pasado en sus inicios en Belgrano, con aquel gran equipo, con un Luciano de Checo muy chico, con un Alex Moreno, ese colombiano que cómo le pegaba, qué brazo que tenía. ¿Cómo estás Cristian? ¿Cómo estás? Hola, bueno, muy bien, muchísimas gracias, y como decís vos, volver a esta provincia tan linda, la verdad que me trae recuerdos hermosos de mis primeras temporadas, acá en las primeras tres. Así que bueno, contento de compartir también un rato de cancha con gente como Javi, Porpo, Migue, bueno, gente que conozca hace mucho, así que bueno, muy contento. Comentame un poquito lo que fue el partido de anoche. El primer partido, porque recién lo decía Diego muy bien, está... Bueno. Ahí se cortó el móvil. La noche de la revanche, ¿cómo fue la noche del partido? No, no, una noche con muchas emociones, reencuentros, sorpresas. Fue un encuentro bueno para seguir sumando de nuestra parte en la preparación, bueno, para ellos también. Pero bueno, la verdad que una noche muy... Bueno, se corta un poco, ahí ya vamos a volver, Gus. El punto es de esto, de tratar de recuperar una plaza en la Liga Nacional, para arrancar desde la tercera división, jugando Córdoba Volley, con muchos jugadores que le quieren evidentemente, sin preguntárselo, entiendo la respuesta de Javier Filardi, le quieren devolver al Volley lo que el Volley les ha dado. Que esté Filardi, que esté Garroc dentro del equipo, que esté Porporato, que esté Migue García, que estén grandes valores, que lo hablo con conocimiento de causa mucho, los veo y los cruzo y soy hasta amigo de algunos de ellos como Migue. Migue, ya ha dejado la actividad hace dos años por lo menos y la emoción que tiene de volver a jugar, de la forma en la cual nos lo contó a los amigos. Escuchamos al técnico ahí de UPCN, dale, a ver. Estamos terminando en la etapa de pretemporada y siempre en esta parte de lo que es la temporada se comienzan a hacer los amistosos. Así que bueno, recibimos la invitación de parte de Córdoba Volley, que a nosotros nos sirve muchísimo, porque hay muchos equipos que todavía o han empezado a entrenar hace muy poco y no están preparados para los amistosos. Creo que fue una linda forma de salir de San Juan también y empezar a medirnos y a preparar el equipo para lo que es la temporada esta que viene. Y nada, recibirnos como lo ha recibido siempre Córdoba de la mejor manera. Es una ciudad que creo que se merece tener un equipo de volei de alta competencia. Creo que los referentes que hay en esta provincia, como el caso como Javi, Porpo, Seba Garroghi y cuantos más, que no quiero ser injusto no nombrarlos, pero creo que de la mano de estos chicos se merecen que Córdoba vuelva a tener un equipo de alta competencia. Recién lo hablábamos con Cristian Poglágen, ¿cómo es ser entrenado por Fabián, con todo lo que significa Fabián en su momento que un pasado al frente de la selección mayor, ganando muchísimos títulos en todo lo que toca, por así decirlo, pero ¿cómo es el trabajo con él día a día? Nada, exigente. Creo que los títulos que ha cosechado al frente del equipo hablan por sí solos. Entonces creo que la exigencia es completa y todo el tiempo, y más estar en una institución donde te exige, donde pide ganar todo lo que se juega. Así que creo que nada más lindo que tener esa presión de estar en un equipo donde pretende estar siempre en el mejor nivel y tratar de ganar todo lo que se juega. Bueno, ¿qué puede pasar esta noche? La revancha, bueno, mismo escenario, ¿cómo se plantea hoy el postpartido de anoche? Bueno, la verdad que competir con el UPCR hoy a lo paro que es Córdoba le cuesta, pero creo que hoy va a ser un poquito más diputado si se quiere, los puntos por ahí van a ser más atractivos, porque los chicos también del equipo nuestro al ser más jóvenes por ahí van a estar un poco contenidos, hoy van a estar un poquito más sueltos, ayer les dijimos traten de disfrutar, con responsabilidad obviamente, con la entrega al máximo, pero creo que hoy va a ser un poquito más competitivo, por ayer ni siquiera, ayer era como una incertidumbre de qué iba a pasar, de cómo está mucho familiar, y todas las cosas de jugar en tu casa siempre eso te retrae un poquito, hoy ya van a estar un poco más sueltos, y nada, la verdad que la forma de que UPCR respete a Córdoba es jugando al máximo, y bueno, cuando juega al máximo obviamente que hay una diferencia, pero bueno, hoy por hoy lo que importa es el espectáculo, el evento que estamos generando, que a eso apuntamos hoy. Claritos, Diego, Ricky, con la presentación de este Córdoba a volei, lo decía muy bien Javier, una cosa fue el partido de la noche, vamos a ver qué pasa esta noche, ahí en el Ceruti, en lo que es la revancha entre estos dos equipos, una superpotencia, un gran equipo candidato como siempre al título, el último campeón UPCN, perdón, y esta formación de grandes jugadores como lo es Córdoba Volei. Está bien, Gus, no hay chance de hablar un segundo con el Seba, ¿no? Yo te digo si se puede, porque en medio de todo este análisis, de la cantidad de fracasos que ha tenido Córdoba, en cuanto a esto de consolidar una plaza en la Liga Nacional, yendo desde Alianza de Jesús María, el momento después de Belgrano, con un proyecto paracaidista de Armando Pérez, que tiene una relación muy cercana con Marcelo Tinelli, que Tinelli manejaba en su momento la Liga, y que generó un fenómeno pocas veces antes visto, como era llenar el Ceruti todos los sábados, se jugaba con 4.000 personas en un partido volei, que era impensado, de hecho Córdoba no lo pudo volver a pasar. Digo, ahora se busca este proyecto, que es unificar dónde se entrena, cómo se trabaja, se utiliza el nombre de Córdoba Volei para quitarle, digamos, formar una idea al estilo Atenas, porque Atenas, si hay algo que tuvo Atenas, que el hinche de Talleles, Belgrano, ahora Instituto tiene su propio proyecto, pero hasta hace un tiempo iban todos a ver Atenas, porque era como el club de todos. Atenas es un club, Córdoba Volei no, es una agrupación de gente que se sumó. Por eso, eso me interesaría preguntarle a Javier. Yo soy de Moltamban, con Mati Moltamban, Javier como jugador, Gisegarte como jugador, Proporato como jugador. La idea, y está ahí, lo pueden encontrar en Córdoba Volei, en el Instagram, que fueron explicando todo. La idea es fomentar la práctica deportiva, acercar a jugadores a que tengan mayor experiencia. Bien, pero arrancan compitiendo en la Liga 3, o sea, la idea es llegar a primera con Córdoba Volei. O sea, no es, digamos, ¿pueden llegar sin ser un club, por ejemplo? A ver. Claro, claro, se lo consultamos justamente a Javier. ¿Cuál es la idea de fondo o el proyecto de fondo de Córdoba Volei? Es acercar a futuros jugadores, jugadores en formación al volei. Ustedes ahora están en lo que es la parte baja de una Liga Federal, es poner al equipo en Liga Nacional. ¿Cuáles son las aristas de este gran proyecto de Córdoba Volei hoy, a mediano y a largo plazo? Bueno, hoy, de hecho, en los partidos que estamos jugando ahora, tenemos chicos invitados de la calera, del trinitario, integramos a unos chicos de universidad. Invitamos a todo el volei cordobés, digamos, a participar del proyecto. El proyecto ahora, a corto plazo, sería jugar un par de amistosos previos al Federal y llevarlo, el proyecto está planteado en 5 años, en desarrollo de 5 años, mantenerlo en el tiempo, que es la parte más difícil para el desafío más grande que tenemos. Y después llegar a la 1, obviamente, que el Federal pretendemos ganarlo, vamos a ver si lo podemos jugar acá en Liga Nacional para jugar en Córdoba, después jugar la 2 y ganarla también, y luego participar de la 1 y ahí sí ubicarnos en un lugar, en una posición donde podamos mantenerlo en el tiempo, no hacer locuras. Hoy, como te repito, tenemos chicos de 5 invitados de distintos clubes, que van a jugar y van a jugar de vuelta. Y la idea es integrarnos, que todos apostemos al proyecto, digamos, están todos invitados, los dirigentes, medios, todo, para que esto crezca. No es fácil hacerlo, no es fácil hacerlo solo, mucho menos. Así que, en base a lo que nosotros por lo menos planteamos, es 5 años y con un empuje de toda gente que quiera aportar, o estar, o compartir, o lo que sea, la idea que sea, acercarse, que estamos dispuestos a recibir propuestas de lo que sea. Nosotros la semana, el mes que viene, ya tenemos un evento, un cuadrangular que no es en Córdoba. Así que, nada, la verdad que estamos muy contentos por cómo se dio, por cómo tan rápido va creciendo. Pero, bueno, hay que ser cautelosos en todos los pasos que damos, porque acá hay muchos chicos de trayecto, o sea, muchos nombres, y mucha gente trabajando, y muy involucrada, que tenemos que ser responsables en las cosas que a futuro vayamos haciendo, no hacer cosas sin pensar, ¿no? Gustavo. El nombre es muy reconocido, pero también hay jugadores de una camada juvenil con proyección a este proyecto que decide 5 años de poder fogearnos mucho más en estos 5 años. Sí, sí, la idea es que los chicos que están de Córdoba, por ejemplo, o sea, ahí en River, en Banfield, están jugando en Liga, en A2, por ejemplo, que traten, que tengan el lugar donde jugar, que después ellos decían donde quieran jugar, pero dan la oportunidad que puedan estar en Córdoba, representar su provincia, y que profesionalmente crezcan, ¿no? Porque lo importante para el deportista que tiene una carrera corta es crecer rápidamente, y si tenés la posibilidad de crecer cerca de tu casa, por ahí es más fácil, y lo que es inferior, es todo lo que, nada, los chicos de base, que la verdad que eso, por ahí no tienen dónde mirar acá en Córdoba, que busquen y vean que hay un lugar donde se puede llegar y competir al nivel nacional, al mejor nivel nacional. Gustavo, habla de una suerte de selección. ¿Qué va en otra consulta? Sí, claro, porque habla de una suerte de selección Córdoba Volley, ¿no? Ellos pueden usar jugadores que, como bien decía, que ahora están invitados de Calera, Universidad, que puedan jugar la Liga, o tienen que en alguna forma anotarlos, ¿entienden lo que voy? Digamos, porque entiendo el proyecto hacia dónde va, pero a la vez hay una cuestión ahí, no sé, en el deporte amateur por ahí no es tan rígido como el deporte profesional, profesional, pero bueno, la Liga 1 ya es profesional. No, sí, sí, si están federados jugando para universitario o para... ¿Pueden ir a jugar a Córdoba Volley? ¿Pueden jugar en Córdoba Volley en lo que sea la tercera liga? ¿O cómo va a ser ese desarrollo que se haga con los jugadores? Claro, ¿cómo va a ser, justamente preguntaba Ricky Diego, ¿cómo va a ser el desarrollo? Porque hay jugadores que van a venir de otros clubes, ¿se los va a insertar, se los va a inscribir para después ir jugando Liga, ir ascendiendo de categoría, desde el punto de vista, no sé si decirlo institucional, pero el mecanismo organizativo en cuanto a la formación del plantel? Nosotros estamos representados legal, o sea, como institución, somos IMC Río Tercero, que estamos inscritos a través de ellos en la federación. Córdoba Volley se desarrolla paralelo a IMC, con una administración totalmente paralela de todo lo que sea el contrato de jugadores, todo lo que representa a Córdoba Volley y todo lo que Córdoba Volley genere por fuera de IMC, está representado por Córdoba Volley, que es una, vamos, a través de una mutual, nosotros, digamos, respaldo nuestro en una mutual. En ese punto, lo que vamos a hacer es traer jugadores para el proyecto IMC y después que cada uno pertenezca a su club. En caso de que nosotros ascendamos el año que viene a A2 y ya tengamos, durante el año podamos generar ciertas competencias, que es lo que estamos buscando fuera de Córdoba o el interior de Córdoba, hacer cuadrangulares con equipos invitados, que la verdad que han respondido bárbaro, hoy tenemos la posibilidad de tener un PSN, que ni lo pensábamos, pero Tucumán nos dijo que sí, Formosa, un equipo del Sur también nos dijo que sí, que están dispuestos durante el año a darnos competencia, que es lo que estamos buscando para los chicos que no tengan que ir a jugar al Metropolitano a Buenos Aires y se puedan quedar en la institución. Y entonces, en base a eso, ya ir armando un equipo a futuro para Liga 1. Hoy por hoy, lo hacemos con lo que tenemos. El año que viene, si logramos meter cuatro congulares de esos durante el año, ya sí podremos contratar jugadores, mantenerlos todos en la temporada, y en caso eventual, que ascendamos a uno, mantener el mismo proceso, o sea, mantener durante la parte que no se compite Liga, sí poderlo mantener para que no se nos vayan a jugar al Metropolitano y sí pagarle un sueldo, bueno, que puedan vivir en Córdoba como profesionales. La verdad que la idea del jugador es vivir como profesional, al mismo tiempo hacen sus estudios y todas sus cosas, pero institucionalmente la idea es poder mantenerlos durante todo el año y que jueguen en su propio equipo donde compitieron todo el año. Pero está claro que la base es el Instituto Marcelino Champaña de Río Tercero. Sí, sí, no, ellos son la institución madre que nos representa ante la federación. Nosotros como Coro de Bori tenemos un proyecto que es de un propio club nuestro, que está muy cerca de firmarse, pero nosotros aparte con IMC la idea es seguir trabajando porque ellos están apuestas en el proyecto, desde el principio dijeron que no, y ellos también del volei, y aparte nos sirven como institución y nos sirven la inteligencia que tiene que apuesta el proyecto también, no es que no están excluidos del proyecto. Hacemos un convenio, digamos más que económico, por una cuestión de sponsor y de responsabilidad, sacan la responsabilidad de ellos de si algo pasa que haya un respaldo y que no sean ellos los responsables económicamente. Gracias, Gustavo. Clarito, Riquis, Diego, ¿no? Sí, brillante, brillante. Gracias. Saludos a Javi, saludos a los chicos de OPCN, a Poglágen, gracias por la medalla de bronce en Tokio 2020, y bueno, nos quedaríamos hablando un montón de horas, pero un fuerte abrazo para todos, el mayor de los éxitos, y ojalá que Córdoba recupere el lugar que merece el volei, el volei. Yo no hablo de clubes, hablo de volei, como deporte a nivel nacional. Gracias, Gustavo. Arraso grande.